Si estás buscando el lío, estás buscándome a mí Si estás buscando el lío, estás buscándome a mí Locos, tantos, que no tienen miedo Locos, labios, juegan con el fuego Tienen nada, pero entregan todo Luzgan, nadan, ríos en el oro Si estás buscando el lío, estás buscándome a mí Buscándome a mí, estás buscándome a mí Donde más te duele Ellos dicen lo que no conviene Como niños para ver lo eterno Vieron sombras que curan enfermos Si estás buscando el lío, estás buscándome a mí Buscando el lío, estás buscándome a mí Buscando el lío, estás buscándome a mí Buscando, como siempre, el equilibrio de mi premio Sin encontrarme tan ebrio, soberbio Se manejan de mala manera Ahí me planto con mi furia y mis críos Armando lío Navego en una América, sobre una atmósfera que me asfixia Revolución de ángeles, reclaman justicia Lastima lo que ves Porquerías que no dan esperanza Y esto avanza sin esperanza Se hace el bandolero al ataque Si estás buscando el lío, estás buscándome ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Si estás buscando el lío, estás buscando el lío ¿Quién diría? Mansos como corderos, astutos como serpientes ¡Valientes! ¡Valientes! Se apagará la lámpara de los impíos ¡Se apagará la lámpara! Si estás buscando el lío, estás buscándome a mí Buscando el lío, estás buscándome a mí A ver Córdoba Buscando el lío, buscándome a mí Buscando el lío, buscándome a mí Buscando el lío, buscándome a mí A ver Córdoba Buscando el lío, buscándome a mí Buscando el lío, buscándome a mí Buscando el lío, buscándome a mí